La exhumación del cuerpo de Ricardo Paloma Ford pedirá la exhumación del cuerpo de Ricardo para confirmar si es hija biológica de Carlos Ford. A fines de 2011, María Paloma Ford, 50, apareció en escena y dejó en claro su mala relación con su madre, la astróloga Ashira, 92, y ahora lo llevará al extremo ante la inminente denuncia penal que iniciará contra ella en la Argentina. Las mujeres son hermanas. La exhumación del cuerpo de Ricardo. La exhumación del cuerpo de Ricardo. La exhumación del cuerpo de Ricardo. El juzgado Ford, fruto de una relación prohibida de Ashira con Carlos Ford, y no de Felipe, el fundador de Felfort y expareja de su madre, cuyo nombre verdadero es Encarnación Ruiz Ruiz. En diálogo con Carlos Monti para Pamela a la tarde, Paloma expresó su indignación por la falta de avance en el juzgado civil 75 de la ciudad después de ocho años. La razón por la cual decidió recurrir al foro penal por el delito de su presión de identidad y complicidad contra Marta Ford y sus hijos, Eduardo y Jorge, además de contra Ashira. Enfática, Paloma exclamó en una charla de WhatsApp con Monti, Tengo muchas pruebas que me confirman que Carlos Ford es mi padre biológico. Por otra parte, el periodista aseguró que Paloma Ford solicitará que le concedan la exhumación del cuerpo de Ricardo. Ante la negativa de Jorge y Eduardo de someterse a análisis de ADM para comprobar su hipótesis de que es hija de Carlos. El heredero de Felipe Ford y hombre de negocios que incrementó la fortuna familiar de forma exponencial. A fines de 2011, María Paloma Ford, 50, apareció en escena y dejó en claro su mala relación con su madre, la astróloga Ashira, 92, y ahora lo llevará al extremo ante la inminente denuncia penal que iniciará contra ella en la Argentina. ¿Por qué? Radicada en Inglaterra, Paloma anunció que en los próximos días promoverá acciones legales a través del abogado Alejandro Cipolla, bajo el convencimiento de que en realidad es hermana de Jorge. Eduardo y Ricardo Ford, fruto de una relación prohibida de Ashira con Carlos Ford, y no de Felipe, el fundador de Felfort y expareja de su madre, cuyo nombre verdadero es Encarnación Ruiz Ruiz. En diálogo con Carlos Monti para Pamela a la tarde, Paloma expresó su indignación por la falta de avance en el juzgado civil 75 de la ciudad después de ocho años. Razón por la cual decidió recurrir al foro penal por el delito de su presión de identidad y complicidad contra Marta Ford y sus hijos, Eduardo y Jorge, además de contra Ashira. En fática, Paloma exclamó en una charla de WhatsApp con Monti, Tengo muchas pruebas que me confirman que Carlos Ford es mi padre biológico. Por otra parte, el periodista aseguró que Paloma Ford solicitará que le concedan la exhumación del cuerpo de Ricardo. ¿Por qué? ¿Por qué? Ante la negativa de Jorge y Eduardo de someterse a análisis de ADM para comprobar su hipótesis de que es hija de Carlos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El heredero de Felipe Ford y hombre de negocios que incrementó la fortuna familiar de forma exponencial. ¿Por qué? El heredero de Felipe Ford y hombre de negocios que incrementó la fortuna familiar de forma exponencial. ¿Por qué? A fines de 2011, María Paloma Ford, 50, apareció en escena y dejó en claro su mala relación con su madre, la astróloga Ashira, 92, y ahora lo llevará al extremo ante la inminente denuncia penal que iniciará contra ella en la Argentina. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El fundador de Felfort y expareja de su madre, cuyo nombre verdadero es Encarnación Ruiz Ruiz. ¿Por qué? ¿Por qué? En diálogo con Carlos Monti para Pamela a la tarde, Paloma expresó su indignación por la falta de avance en el juzgado civil 75 de la ciudad después de ocho años. ¿Por qué? ¿Por qué? Razón por la cual decidió recurrir al foro penal por el delito de su presión de identidad y complicidad contra Marta Ford y sus hijos, Eduardo y Jorge, además de contra Ashira. ¿Por qué? ¿Por qué? Enfática, Paloma exclamó en una charla de WhatsApp con Monti, Tengo muchas pruebas que me confirman que Carlos Ford es mi padre biológico. ¿Por qué? ¿Por qué? Por otra parte, el periodista aseguró que Paloma Ford solicitará que le concedan la exhumación del cuerpo de Ricardo. ¿Por qué? ¿Por qué? Ante la negativa de Jorge y Eduardo de someterse a análisis de ADN para comprobar su hipótesis de que es hija de Carlos. ¿Por qué? El heredero de Felipe Fort y hombre de negocios que incrementó la fortuna familiar de forma exponencial. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Juanse aベ obesity Juanse a vosotros Juanse a vosotros Juanse a vosotros Fuerza a vosotros Pero si se te priest Juanse a vosotros Gracias por ver el video.